Bueno, retomamos la trayectoria en vida de Adriana Barraza y en esta segunda entrega la actriz recordó cómo consiguió el papel que cambió su carrera. Llegó la oportunidad de hacer Alguna vez tendremos alas. Iba yo solamente por 40 capítulos. Pero a mi personaje le gustó mucho a la señora Florinda Mesa y pues lo hizo toda la novela. Me dijo nuestro queridísimo Chespirito, Roberto Gómez Bolaños, que era director de Televicine. Me dijo, tú tendrías que hacer cine. Y yo dije, ah, pues bueno, qué padre. Y me dijo, te voy a recomendar para que vayas a hacer una audición. Mi primera película fue La Primera Noche. Manuel Teil vio mi trabajo, que es director de casting, y él empezó a llamarme para hacer otros castings para otras películas. Y finalmente él me llamó para hacer el casting de Amores Perros. Que te quiero, que está andando buscando González Iñárritu. Adriánita, ¿cómo estás? Quisiera ver si te gustaría hacer la audición para uno de los personajes principales de mi próxima película. Ahí ya me desmayé. Está Brad Pitt y Cate Blanchett. Me desmayé dos veces. Y estaba Gael también. Y se va a filmar en diferentes países. Ha sido uno de los momentos más felices de mi vida. Fue muy hermoso todo lo que pasó, porque nunca había vivido un aplauso tan largo como el que tuvo Babel. Por favor. Ayúdeme. Llega el momento de que empiezan las nominaciones. Y tengo 17 nominaciones. Mi marido fue mi gran apoyo. Fue el primero que me dijo cuando leyó, ay, te van a dar un Oscar. Yo dije, ay, mi amor, soy mexicana. En donde están diciendo, and the winner is. Y tú dices, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. El primer sentimiento que tuve fue de vergüenza. Por supuesto, las puertas se abren de una manera impresionante. Empecé a recibir una cantidad de ofertas de trabajo muy grandes. Yo sigo trabajando en cualquier lugar que me guste, por supuesto, el proyecto. He trabajado muchísimo. Gracias a mi nominación al Oscar, pude volver a ser actriz, porque yo ya no era actriz. Por lo tanto, le estaré siempre agradecida a González Iñárritu por haberme dado la oportunidad. Y porque me dirigió de una manera tan maravillosa que sin él yo no hubiera hecho ese trabajo. He tratado de ser muy educada, de estar con mucha alegría en mis producciones, de pasarla bien y de no olvidarme que yo vengo desde abajo. Todo lo que viene, todo lo que trae la vida, eso es lo que me hace falta. Qué buenas palabras. Esta mexicana, Adriana Barras, y ahorita lo platicamos con Mónica, el González Iñárritu, Cuarón, y del Toro, y vamos a meter también a Derbez, y a Omar Chaparro, y a Salma Hayek, y a Demián Bichir, y quién más está por allá, y a Ana Claudia Talancón. Carla Sousa. Todos estos, qué orgullo da que les esté yendo tan maravillosamente bien, que se hayan metido como las gordas en la pecera, o sea, como las señoras gordas en la pecera, que se van metiendo así poquito, 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 hasta que llegan y se sientan, y de ahí no las mueves. Así están todos los mexicanos allá, porque a base de talento se abrió un paso. Oye, y ahora hay que recordar que en el Festival de Cannes han brillado, por ejemplo, Gael García con su película, también Diego Luna andaba por allá, Cuarón también. La de Chochimilco, ¿no? La que se filmó, Chicoarotes, sí. Chicoarotes, sí, exactamente. Y Cuarón hizo, fíjate que de la película El Resplandor se va a hacer una nueva, bueno, no nueva versión, perdón, se van a incorporar imágenes y toda esta edición, imágenes que ya se habían filmado, obviamente, por Stanley Kubrick, pero Cuarón va a ser quien haga esta edición. No, 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 estamos, pero si a todo lo que da en México. Oye, y ahora el respeto que le tienen a esos tres mexicanos, pues son, yo creo que los tres directores hoy por hoy más importantes y lucrativos. Sí, sí, sí. O de los más, pues a lo mejor ahí, los que saben de cine, podrán decir 10, pero entre esos 10 están esos tres mexicanos. Exactamente. Felicidades a todos los mexicanos. Oigan. Televisión. Televisión.